Cuando pruebes este pan, te garantizo que desearás disfrutarlo con frecuencia. La combinación de sabores es verdaderamente exquisita. Para prepararlo, simplemente sigue estos pasos. En un recipiente, combina agua, azúcar y levadura. Mezcla y deja reposar durante 10 minutos para que fermente. Luego, tras esos 10 minutos, transfiere la mezcla a un recipiente junto con harina de trigo, sal y aceite. Mezcla bien hasta obtener una masa uniforme, la cual dejarás crecer durante una hora. Después, coloca la masa en un molde previamente engrasado y déjala reposar durante 30 minutos adicionales. La diversión llega cuando, después de este reposo, estiras ligeramente la masa y realizas el proceso de dimpling, presionando suavemente los dedos sobre la masa para darle textura, sabor y una apariencia atractiva. No olvides añadir abundante aceite de oliva. Seguido de tomates. Puedes usar tomates confitados siguiendo la receta en la tarjeta y la descripción. Aceitunas. Y, finalmente, un toque de romero fresco. Luego, hornea a 180 grados durante 30 minutos. Este proceso pulmina en un resultado que seguramente te encantará, al igual que a mí. Si disfrutaste del vídeo, sería genial si le das me gusta y lo compartes con alguien más. También eres bienvenido a suscribirte para obtener más deliciosas recetas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!